Indignación sobre el caso Michael Brown en los Estados Unidos. Los padres del joven austroamericano, asesinado en Ferguson por el policía Darren Wilson, discutieron en una entrevista televisiva, junto a su abogado Benjamin Graham, la decisión del jurado, que decidió no procesar al oficial. Nunca será llenado este vacío. Tenemos otros niños que amamos, pero esto en realidad me quebró. Pero pasamos siempre un momento de tiempo juntos. Y creo que es muy injusto. Nunca pensé que las cosas irían así, pero así funcionan. El sistema puede fallar tanto. La Guardia Nacional y la policía se enfrentó en las más de 170 ciudades, donde se llevaron a cabo estas protestas en su tercera jornada. Las autoridades manifestaron que hasta el momento ya son más de 400 los detenidos, por generar disturbios y violencia en las calles. Estos reclamos también se extendieron hasta la ciudad de Londres en Inglaterra, en donde más de 500 personas realizaron protestas frente a la Embajada de Estados Unidos, con pancartas con diferentes mensajes contra el racismo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.